Siento en el aire la huella profunda Que tuve la vida y un día perdí Y que en mi mente andaba mi alma Encuentra mis cosas muy dentro de mí Los dios juzanos siendo brújula en mi vida Que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se mixta mi mar caída Que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se sentí o me envía Y que en mi pueblo se sentí o me envía Y atrás del miedo, de los pies amargan, y al levantar, y al amanecer. Y atrás del miedo, de los pies amargan, y al levantar, y al levantar, y al levantar, y al levantar, y al levantar. Y atrás del miedo, de los pies amargan, y al levantar, y al levantar, y al levantar, y al levantar. Y atrás del miedo, de los pies amargan, y al levantar, y al levantar. Y atrás del miedo, de los pies amargan, y al levantar, y al levantar, y al levantar, y al levantar, y al levantar.